¿Qué es la reina Sofía? Encuentro con los voluntarios de la sede del Banco de Alimentos, un sitio muy conocido por los aficionados de la realeza española tras ser el territorio de su exierno. La llegada de la madre de Felipe VI a la capital alavesa trajo consigo el recuerdo de una fecha muy polémica en la historia de amor de su hija mediana. La infanta Cristina, 58 años, con su todavía marido, Iñaki Urdangarín, 56 años, quien hace dos años aparecía de la mano con Ainhoa Armentia disfrutando de la brisa marina en Vidar y dejando a la vista una traición pública. La longeva monarca recorrió encantada las instalaciones de la citada organización, que en la actualidad ayuda a más de 1500 familias en situación de vulnerabilidad, por lo que hizo gala de su amabilidad y estrecha cercanía con las necesidades existentes. Ataviada con un atuendo tan sobrio como elegante, compuesto por un pantalón gris plomo, una blusa en tonos verdes de estampado geométrico y blazer de terciopelo negra con un llamativo broche en la solapa, la reina emérita se mostró más sonriente que nunca en el lugar donde vive el exjugador de balonmano con su actual novia, la abogada Vidar. A pesar de que Iñaki Urdangarín reside a medias con Ainhoa Armentia en la casa familiar de esta última, mientras reforman un piso a las afuera de Vitoria para mudarse dentro de unos meses, la visita de la reina Sofía no pasó desapercibida. Se avecina una fecha clave para el primero y su hija, la infanta Cristina, debido a que se supone que culminarán en estos días con los trámites de divorcio. El miércoles 24 del corriente mes se cumplen dos años desde que los ex duques de Palma anunciaran oficialmente la interrupción de su relación matrimonial. Desde entonces, muchos especularon con la cifra millonaria que obtendrá el deportista para guardar silencio y no dar luz verde a sus memorias, ya que le ofrecieron mucho dinero por revelar las intimidades de su ex familia política. ¡Gracias!